Esto ocurrió en la sala de prensa cuando hablaba Luis Enrique, justo en ese momento. Sabiendo que siempre aceptamos esos riesgos, pero que los riesgos han de ser controlados y creo que el equipo ha generado tantísimas ocasiones de gol ante un rival muy replegado en su... Mira, nunca me había pasado, un tío dormido en la rueda de prensa. Es la primera vez. Qué coñazo estoy contando, eh. Buenos días, ¿cómo estamos? Es un señor, ya no te lo vamos a contar. Edgar, cuando quieras. Gracias. Es un momento brutal, aquí a la sala de prensa, espectacular, intenté... Gracias. Gracias. Proper entrenamiento, dimarts. Siento, eh. A las...